En el siguiente ejercicio queremos saber quién da la característica correcta de una recta secante a una circunferencia. Tenemos lo que comentaron cuatro alumnos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar cada una de las características que tenemos de cada estudiante para identificar quién fue el que dio la característica correcta. Entonces, Pedro dijo, nunca toca la circunferencia. Dibujamos una circunferencia y la recta que nunca toca a la circunferencia. Ahora Luisa dice, va de un punto de la circunferencia al centro de la misma. Dibujamos una circunferencia, tomamos un punto, el centro y los unimos. Ana dijo, toca dos puntos de la circunferencia. Dibujamos una circunferencia y dibujamos que toque dos puntos de la circunferencia. Y Adrián nos dio la respuesta de que toca un solo punto. Entonces, tenemos un punto en la circunferencia y tenemos la recta que toca un solo punto de la circunferencia. Ahora, podemos ver que Luisa nos dio lo que es una característica del radio. Entonces, Luisa no dio una característica correcta. Adrián nos dice que toca un solo punto. ¿Y cuál es la recta que toca un solo punto en la circunferencia? La circunferencia es la tangente, por lo tanto, también la descartamos. La característica de Adrián. Pedro nunca toca la circunferencia. Sabemos que la recta secante toca dos puntos en una circunferencia. Entonces, Pedro también está equivocado y el único que dio una característica correcta es Ana. Recuerda la definición de la recta secante. Es una recta que pasa por la circunferencia tocando dos puntos de la misma. Si sabes la definición de recta secante desde un principio, podrás hacer la selección sin necesidad de hacer los diagramas de cada uno de los comentarios.